Estamos aquí compartiendo, vamos a compartir un poquito de música, la música de cuerda, la música que nos dejaron nuestros mayores, toda esta música que se ha ido perdiendo durante mucho tiempo, lo que bailaban muchos de ustedes, los torbellinos, las guabinas, los babucos, las danzas, toda esta música tan bonita que se ha ido perdiendo durante mucho tiempo y esta música se han dejado nuestros mayores y se ha venido perdiendo. Así como este trabajo tan bonito que han venido desarrollando ustedes, que es el tejido, todo este trabajo tan interesante, un trabajo milenario que viene desde nuestros ancestros, los que habitaron y habitan en este territorio, los muiscas, este trabajo tan bonito que ha venido desarrollando activamente nuestros mayores, tejían sus mantas. Y a la llegada de los blancos va cambiando y se transforma la manta en una ruana de lana, la cuatro puntas. Se hacía también las mochilas de fique, después pasa ya, ah bueno y el algodón, después pasa a otros tejidos que todo el trabajo de la lana de oveja. Y bueno, vamos a hacer un torbellino bien interesante, torbellino santandereano. Y bueno, vamos a hacer un torbellino bien interesante. Y bueno, vamos a hacer un torbellino. Y bueno, vamos a hacer un torbellino bien interesante. Y bueno, vamos a hacer un torbellino bien interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!